Sí señoras y señores, nosotros nos toca continuar por acá con la música para complacer nuevamente por ahí a los novios, el día de hoy que nos vino a solicitar algo de bachata claro que sí, vamos a continuar y vamos a comenzar con esto que suena y dice más o menos así Si esto es complaciente, por ahí a los novios, el día de hoy, les diéndoles nuevamente muchas felicidades Corazón, el mismo fue una novela, se repite algo, no pido a tú que lo ves, dile algo que el amor no es bueno Y ya que me enamoré, dile que no acepto su decisión Dígame ya, no soy, para que se enamore si me sueldo el amor, pregúntale qué pasó Es que acaso no recuerda la pasada, no ha sido en un cielo, en un sentimiento y en fracaso una vez Dígame ya, no soy, para que se enamore si me sueldo el amor, pregúntale qué pasó Es que acaso no recuerda la pasada, no ha sido en una fe, no, no, na, 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 na Bueno Clarice esta noche, ya felicitando nuevamente por ahí a los novios ¡Achas! ¡A Oliver y a Antonio esta noche, contrayando por ahí a sus nocias! Y ya deseándoles muchas felicidades Otra vez en la dolor y corazón También por ahí para los padrinos Los padrinos de Yamilé esta noche Para Julio Ábalos y Azul Y para Núñez esta noche también Contigo yo quiero ver Porque radio se enamora Y ya que me enamoré Porque pienso en ella toda sola Y si tú eres mi barrio ¡Oh! Que para qué ser amor Si me suelta la flor Pregúntate ¿Qué pasó? Y es que aca yo no recuerdo La pasada nación Esta noche un saludo listo también Para todos los coches de Guerrero Que nos acompaña Para la gente de Veracruz esta noche Dígale a nosotros Que para que se nos acompañe Es que acaso no recuerdo la pasada Para la gente de Veracruz esta noche No recuerdo la pasada Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Que para que se nos acompañe Es lo que me enseña como amar La forma de no expresar Es lo que es un ver alma de ella Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Un recuerdo para siempre Un beso de repente Es lo más importante Y ese amor Yo lo sé Nada por lo igual Y el amor Eso es un ser Y eso es un ser Y eso es un ser Y eso es un ser Como amar, la forma de no reflexar Es lo que supera una regla Está con un buen respirar Aquí quiero estar Na 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 Y ahí está nuevamente el saludo por ahí para todos nuestros amigos los guatemaltecas de esta noche ¡Alame! Gracias a la gente bonita, a la gente de Zacatecas, esta noche que nos acompaña ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 El sol y la luna es la luz que brilla ante mí Mi alma y tú no entendés Me asustaré just as long as you stand by me El cabal de un cabal de un ser para mí Un ser para mí Un ser para mí Un ser para mí Y aunque las dos mañanas no el cielo caiga No voy a preocuparme Porque tengo que ser que tú sabes cuando a mí No lloraré, siempre no lloraré Un ser para mí Porque tengo que ser que tú sabes cuando a mí El cabal de un 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 cabal No está nuevamente, claro que sí es el instante Pero realmente a los novios esta noche And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me And darling, stand by me Oh, stand by me Swag, too strong ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!